de cuidar a las familias de Chihuahua como cuidamos a la propia, de cuidar a los hijos de Chihuahua como cuidamos a los propios por estos números que son pues muy muy fríos y que tenemos que trabajar todos juntos. El gobierno no puede solo, las asociaciones civiles no pueden solas, la academia no puede sola, todos tenemos que funcionar como un engranaje perfecto. Segundo, creemos nosotros en el gobierno municipal que el desarrollo humano debe estar anclado sí o sí en el desarrollo económico de nuestro municipio. ¿A qué me refiero?